Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les traigo unos conjuntos para vestir elegante y fina para este otoño-invierno 2023. Estos conjuntos se caracterizan por combinar estilo y comodidad para adaptarse chicas a las temperaturas más frescas de la temporada. Aquí tienes algunas pautas para crear un look elegante y refinado en este otoño. Por ejemplo las capas. En el otoño es la temporada perfecta chicas para lucir nuestras capas. Empieza con una blusa o una camisa de manga larga con una base y agrega un suéter ligero o bien una chaqueta entallada. Los blazers y los abrigos de lana también son excelentes opciones para darle un toque sofisticado al atuendo. Puedes optar por pantalones de tela de buena calidad. Por ejemplo los pantalones de lana que son ideales para el otoño. También están los pantalones de corte recto o ligeramente acampanados. Son una elección elegante. Y por último los pantalones de cuero pueden ser una excelente opción chicas para un look más audaz. Encontramos también los vestidos y las faldas chicas que estos no se quedan atrás. Pueden seguir siendo parte de tu vestuario todo el otoño elegante. Pueden elegir diseños que lleguen por encima de la rodilla o hasta la panturrilla. Y lo pueden combinar con medias o bien unas leggings para mantener las piernas abrigadas. Cuando elegimos el calzado los botines son una elección popular para el otoño ya que son versátiles y elegantes. También puedes optar por zapatos de tacón cerrado o unos mocasinos. Los colores chicas neutros como el negro, el marrón o bien el gris suelen ser las opciones más seguras y las que más en general se usan. También vemos los accesorios. Desempeña un papel importantísimo en la elegancia de tu atuendo. Por ejemplo un bolso chicas de calidad en un tono neutro o bien un color que complemente tu conjunto. Puede elevar instantáneamente tu apariencia. Además considerar también las bufandas, los guantes y unos sombreros elegantes para agregar un toque de estilo propio. En cuanto a los colores lindas en otoño suelen ser más apagados y cálidos. Tonos como el borgoña, el oliva verde, el camel, el gris, el azul marino. También está el negro que se usa. Son las opciones populares para conjuntos elegantes en esta temporada. Las telas de calidad como la lana, el quid o la seda. Estos materiales no solo te mantendrán abrigado sino que también aportará una sensación de lujo a tu outfit. Gracias lindas por ver el video. Hasta pronto.